38 y medio del complemento, 0 a 0, la tiene Castro por izquierda, le pasa Cándido por detrás, acelera a Alex por izquierda y ahora soltó para Camilo, Cándido con la pelota intenta desbordarlo, cierra ambiente acá atrás, le vuelve a quedar a Monseglio, Manuel cambiando lentamente hacia la derecha con el jugador Carvallo, Felipe controla, la piedra abierto, Diego Zavala vino para él y ahora la aguanta Sigriotti al borde del área, Emanuel que gira, Emanuel que gira, Emanuel que tira abajo, pegó en el palo y está Zavala, gol, 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 gol de Nacional Zavala, los cambios cambiaron el Nacional porque el que inventa algo distinto es Sigriotti, que de espaldas contra el vértice del área se hace el espacio para tirar abajo, gran jugada de Emanuel, pegó en el palo y Zavala Atropelló como centro delantero Y con Grimm vencido Solo tuvo que empujarla Y eso desata la locura En el gran parque central 39 del complemento Nacional 1 Plaza Colonia 0 Diego Zavala Lo distinto del gol Lo hace el argentino Gigliotti Adentro del área Cuando todos estaban apurados Cuando todos se ponían nerviosos Cuando todos tomaban decisiones Que tal vez no correspondían con la jugada Bueno, con una serenidad bárbara Con una calidad y una visión de juego espectacular Genera el espacio Saca el remate Pega en el palo y en el rebote Zavala bien ubicado La manda a guardar Nacional en el cierre Se pone en ventaja y parecía difícil El gol lo hace Zavala El recontra gol Todos los genera Gigliotti Un 9 de categoría Que llegó a Nacional Jugó poco Ya se ganó la hinchada Hizo algo distinto Mató de un pelotazo al arquero Pegó en el palo el rebote Arco vacío Zavala adentro Ahora viene lo bravo Golazo de Cololó Golazo de Cololó Golazo de Cololó